Si no le contesto, si no le contesto Si no le contesto se desespera Pensa que con otra estoy haciendo lo que la hacía Ea, 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 ea Como tu mente maquinea Cuando en la mía estoy mujer no quiero más pelea No más pelea Si no le contesto se desespera Pensa que con otra estoy haciendo lo que la hacía Ea, 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 ea Como tu mente maquinea Cuando en la mía estoy mujer no quiero más pelea No más pelea Tú te sentías bien segura, bien segura De mi amor se te olvidó Que nadie manda en su corazón Ahora me pidamos Y no tengo En el tiempo que... Si no le contesto Si no le contesto Sooo... 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 ¡Suscríbete!